Julio y Macarena, luego de que un huracán devastara su ciudad, se vieron obligados a ir a vivir a un refugio junto a su primera hija, donde lo único propio que tenían era un par de colchonetas, algunas prendas de vestir que habían guardado en una bolsa, una cocinilla y una sartén. Desempleados y a la espera de que les dieran una solución a su problema habitacional, tuvieron que vivir durante dos años expuestos a la insalubridad y a los constantes robos llevados a cabo por otros refugiados. Fue durante este tiempo que Macarena volvió a quedar embarazada, pero esta vez de mellizos. Ya cansados de tener que tolerar aquella situación, decidieron marcharse y vivir por temporadas en las casas de diversos familiares y amigos, hasta que finalmente pudieron construirse una pequeña choza en un pueblo retirado de la ciudad, en el que Julio encontró un empleo como obrero de una hacienda. La pareja, luego de pasar tantas penurias, por fin pudo gozar nuevamente de un espacio propio y un ingreso más estable con el que al menos podrían comer un par de comidas al día y cubrir sus gastos más básicos. Sin embargo, una inesperada noticia derribó los ánimos del humilde matrimonio. Pese a los esfuerzos que habían hecho por cuidarse, lo que no resultaba para nada sencillo ya que no habían tenido acceso a métodos anticonceptivos muy eficientes porque estos eran muy costosos. Macarena había quedado embarazada una vez más. Ella fue la más afectada, aunque luego del nacimiento de la bebé, a la que nombraron Úrsula. El declive de su economía no fue tan abrumador como esperaban. Una terrible y melancólica amargura se apoderó por completo de ella. A medida que crecía, la tierna Úrsula mostraba un carácter risueño y encantador, que lejos de animar a su madre y a la familia en general, solo la irritaba todavía más y evocaba en ella un incontrolable desprecio hacia la inocente niña, quien sin importar sus malos tratos, la amaba con todo su corazón. Al cumplir cuatro años, luego de ir a la escuela del pueblo, ésta trabajaba con sus otros tres hermanos cortando el césped de sus vecinos a cambio de propinas o algún rubro. La pequeña niña tenía como costumbre cantar mientras arrancaba la maleza, y el tiempo que se tomaba para descansar se hacía de cualquier lata o trozo de madera que encontrase para emitir armoniosos sonidos con los que acompañaba sus melodías. Tal habilidad acaparaba la atención de las personas a quienes les trabajaba y la de los habitantes que iban de paso por el lugar, quienes luego la invitaban a sus casas solo para oírla cantar con aquella angelical voz que parecía haber sido dada por los dioses. Al regresar a casa, sus propinas eran superiores a las de sus hermanos e incluso a lo que le daban a su madre por lavar y planchar ropa. A todos parecía encantarles el sinigual don de Úrsula, excepto a sus hermanos y a su madre. Esta última, sin importar las cuantiosas propinas y su cariño, seguía tratándola con desprecio, y los primeros solo se hacían eco del aire sombrillo que envolvía a la irascible mujer. Su padre era el único que la trataba con amabilidad, pero solía estar tan cansado por las ocupaciones del trabajo y las inacabables quejas de su mujer que el poco tiempo que permanecía en casa lo pasaba durmiendo. Una noche, al regresar de la hacienda, Julio notó que Úrsula aún no estaba en casa. Al preguntar a su mujer por la niña, ésta le respondió que a lo mejor se le había hecho tarde en la casa de algún vecino y ya debía estar por venir. El padre no pareció convencido con su respuesta, por lo que fue de inmediato a buscarla. Tras horas de preguntar de casa en casa por ella, unos vecinos le dijeron que la habían visto temprano andar por la calle que conducía a la salida del pueblo. Al borde del llanto, el hombre regresó a casa y le dio la noticia a su mujer de que la niña había huido de casa. Ésta solo reaccionó con indiferencia y siguió en sus quehaceres. Con apenas siete años, Úrsula se marchó a la ciudad convencida de que allí podría encontrar una forma de ser millonaria para con ello poder comprarle a su familia una casa, un automóvil y todo lo que necesitasen para poder ser felices. No sabía exactamente cómo lo lograría, pero estaba segura de que algo se le ocurriría. Para distraerse mientras caminaba por las calles, se ponía a cantar y a tocar melodías con cualquier objeto que encontrase. Las personas se amontonaban a su alrededor, embelezados con su maravillosa voz. Ella no entendía por qué todos parecían tan fascinados porque hiciera algo que a ella le salía tan natural, ya que en su inocencia desconocía totalmente la dimensión del increíble don con el que había sido bendecida. Quien sí supo la magnitud del talento ante el que se encontraba con apenas oírla, fue la dueña de una prestigiosa academia de música que luego de escucharla cantar, le pidió que se fuese con ella a su institución, donde ella misma se encargaría de educarla. Úrsula aceptó sin chistar. Aquella amable mujer no pudo salir de su asombro cuando al colocarla frente a los distintos instrumentos que había en la sala de prueba, ésta pudo tocarlos como si tuviese toda una vida haciéndolo. Úrsula era un prodigio de la música sin procedentes. Su genialidad causó revuelo en los más grandes exponentes de la música a nivel mundial. Cuando le preguntaron por su origen, ésta les contó su historia y causó gran emoción entre las personas que ahí se encontraban. Para ese entonces ya había pasado un año desde que partió de su hogar. Muchos en el pueblo ya la daban por muerta, pero su familia se negaba a creerlo. Al encontrar en el patio de su casa a su pequeña hija, quien muy sonriente salió corriendo a abrazarlo apenas lo vio, Julio rompió en llanto y gritó de alegría. Sus hermanos y también la madre se unieron al abrazo al percatarse de que la niña había regresado. Pero para su sorpresa, ésta no lo había hecho sola. Junto a ella se encontraba la dueña de la academia, quien se encargó de notificarles que gracias a las donaciones de diversos representantes de la industria musical, les habían comprado una casa donde podrían vivir muy cómodos en el centro de la ciudad, pues ahí se encontraba la academia donde ella se encargaría de formar y guiar la brillante carrera artística de su prodigiosa hija. Una casa no era lo único que los esperaba. La señora también les había conseguido un empleo a ambos padres como chofer y cocinera respectivamente. Ambos puestos eran muy bien pagados en la academia. Gracias a las mejoras en los ingresos familiares, los hermanos de Úrsula pudieron comenzar a cursar estudios en una mejor escuela. Cuando se acomodaron en su nuevo hogar, Macarena, quien había sido tan dura con su hija, se arrodilló ante ella y con lágrimas en los ojos le pidió perdón por su rechazo y lo mala madre que había sido durante todo ese tiempo. Después de su desaparición, su ira se había convertido en una inacabable tristeza, pues fue entonces cuando cayó en cuenta de los imperdonables errores que había cometido y lo injusta que había sido al dejar recaer sobre una criatura tan pura y noble todo el peso de la amargura de una situación de la que ella no era responsable en lo absoluto. Nunca debiste haber corrido tantos peligros para intentar hacernos felices con lo que creías que nos faltaba, pues estamos muy agradecidos por la bendición que nos has traído, pero el dinero no compra la felicidad, lo único que necesitábamos para estar bien era que regresaras con nosotros, pues tus hermanos y tú son y serán siempre nuestra más grande riqueza. Perdóname mi pequeña, exclamó Macarena abrazándola. Desde muy temprana edad, Úrsula fue merecedora de incontables reconocimientos por su sinigual talento y su familia, gracias a la radiante luz que erradicó sobre ellos su gran don, nunca más tuvieron que pasar necesidad alguna. Los hijos siempre son el regalo más grande que nos pueda entregar el universo y jamás deben pagar las culpas de situaciones que son completamente ajenas a ellos. Nuestra responsabilidad como padres es amarlos como se merecen y alimentar el brillo innato que cada uno de ellos alberga dentro de sí. Esta ha sido la historia de hoy, esperamos te haya gustado, te invitamos a que nos regales un me gusta, nos compartas tu comentario, te suscriba a nuestro canal si aún no lo has hecho, actives la campanita de notificaciones para que siempre sea avisado cuando tengamos nuevo material. Hasta la próxima.